Ahora sí nos encontramos en La Manzana 1, orgullosamente presentándoles el estreno del disco solista que nos está presentando uno de los guitarristas más emblemáticos de nuestro país, en este caso Glenn Vargas. Glenn, contanos cómo empezó todo esto, cómo te has sentido, qué tal fue la noche. Bueno, la verdad que estoy muy contento de ver tanta gente, de que haya salido, bueno, con algunos de perfectos técnicos siempre, por la lluvia, pero gracias a Dios salvamos la noche porque yo pensé que iba a llover más. Quiero saber, yo sé que tuviste un montón de invitados acá, músicos también como vos, me gustaría saber a quiénes elegiste y por qué los elegiste. Bueno, amistad primero, este disco tiene muchos sentimientos, hay tres invitados en el disco, es el Gonzalo Paz en uno de los temas que hace un solo, después están mis otros, los otros dos muchachos que son mis hijos, ellos han hecho sus solitos ahí, al grillo no lo he invitado, pero en el próximo yo yo pienso que lo voy a invitar. Pero lo trajimos de La Paz a él para este evento, estaba muy contento también de haber compartido, yo más feliz que un tiluchi cuando pasa el aguacero, como dicen. Contame más o menos cómo se viene para adelante las demás presentaciones que puedas tener con respecto a este disco. Bueno, este es un pequeño pasaje, yo lo veo así, un pequeño pasaje de mi carrera. Nosotros ahorita más estamos abocados a lo de track, teníamos que haber sacado el disco, pero por un caso de fuerza mayor no pudimos hacerlo, entonces ya me dediqué yo a hacer esto y bueno, vamos a, como hemos terminado esta parte, entonces vamos a empezar la otra parte que tenemos que terminar. Contame bien de qué se trata el disco, porque yo sé que son varias reediciones que has hecho, queremos saber bastante de eso. El tema, el disco está compuesto por 15 temas, 5 son reeditados, que son 3 del, son clásicos del Oriente Boliviano, como Jumechi, el Niña Camba y el Rodita Pochi. Está el himno cruceño y el himno nacional. Los otros 10 temas son temas inéditos. Miallo, escuché que hiciste una dedicación para una de tus hijas, ¿puedes contarme de eso? Tania, es una baladita que yo compuse, es una baladita que tiene su parte triste y su parte mística, entonces yo le miro los ojitos a mi hija y verdaderamente a ella tiene su parte, su partecita triste y su partecita mística. Entonces capaz que sea un artista igual que vos, ¿no? Por eso es que le puse Tania. No, seguramente porque le gusta cantar ahí, para ir a cantando. Un saludo grande a todos y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!